chicas preciosas cómo están me gusta mucho el movimiento me parece interesante las apoyo saben que me parece hermoso de lo que ustedes hacen que yo tengo en mi familia la mayor parte son mujeres tengo una hija mi familia todas la mayoría son mujeres así la biología por eso uno a veces se entiende a querer a las chicas porque las mujeres son algo maravilloso son hermosas pero tampoco hay que obviar el hombre porque el hombre también es una criatura maravillosa y más de quienes son buenos padres buenos amigos gente ejemplar gente que aporta también a la sociedad y que está ahí la causa de ustedes es bonita hasta el punto en el que por ejemplo claro cómo es posible que un hombre va a ganar más que una mujer estoy hablando de salarios haciendo las mismas funciones ahí no a mí me parece eso también desigual pero también es desigual que muchos negocios también acepten a las mujeres sólo quieren mujeres solamente personal femenino va a buscar cierto tipo de empleos y solamente personal femenino listo por un lado se deciden la de ganar porque porque la mujer también representa la imagen representa la empresa representa la belleza la estética y el buen servicio el trato la amabilidad la cortesía a un hombre le resulta un poco más difícil pero también hay quienes logran encajar y ser también elocuentes en lo que están haciendo coherentes también a no bienvenido buenas tardes como estaba caballero señorita y muchas veces se eligen también prototipos eligen mujeres porque pues les llenan ese espacio no hay una mujer porque llama más la atención es más atractiva eso es lo otro bien esa es la parte positiva para conseguir empleo no van a decir que no hay porque si hay que el hombre gane más que la mujer esa es la parte que veo negativa porque está mal chicas es que quieran destruir el patrimonio del país que quieran destruir lo que con tanto esfuerzo se han conseguido y bueno no se trata tampoco de ser nacionalista porque eso me parece lo más estúpido que no puede lo más absurdo lo más incoherente uno puede vivir donde a uno le dé la gana si el día de mañana no hay ganas de irme para españa me voy para españa y no tengo por qué pertenecer a un lugar en específico no puede querer mucho a su patria y a su cultura y a sus cosas sus razones pero manifestarse y hacer daño a la propiedad ajena es algo que no tiene un concepto de devaloración verídico o sea como les va a parecer bueno yo les propongo les propongo lo siguiente hay quien va a comentar hay propongo me piense me equivoqué ya sacan nada pero aquí sigo y los subo igual no va a repetir nada les propongo lo siguiente si tienen tanta cólera por dañar cosas y quemar y prender y destruir métanse en la casa de sus mamas de sus papas cojan sus propias propiedades y destruyan las para que se puedan desahogar pero lo que ustedes hacen es casi que como meterse a casa ajena y destruir los bienes ajenos es exactamente lo mismo ustedes porque no destruyen lo que es suyo porque les cuesta no a todo lo demás nos cuesta y entonces ese es el concepto el concepto de salir a la calle hacer disturbios yo creo que no tiene ninguna razón de ser las mujeres deben empezar a valorarse hacerse valorar y apreciar por la parte intelectual tienen que ir ustedes yo digo que en lugar de salir con los senos al aire pintadas con máscaras haciendo lo que se considera vandalismo ustedes simplemente van muy vestidas muy bien vestiditas ejecutivas o como quieran y van y hacen campañas para socializar de una manera adecuada porque la irracionalidad de los salarios eso por una parte por otra parte se ve también el crimen que el crimen es una cuestión que es el pan de cada día y eso yo les voy a decir una cosa de la manera más atenta la violencia no tiene género yo me subí la otra vez a un camión cuando llegué acá al país y yo muy amable porque en mi cultura somos así somos amables somos gente bien yo me iba a bajar tenía mi niña en brazos era un bebecito yo me iba a bajar y una señora que estaba mirada una muchacha jovencita hubiera sido una señora adulta capaz sí pero hay gente que llega a la edad adulta y sigue siendo una persona ignorante yo le dije a la señora le dije le dije señorita usted se va a bajar acá en tal lado y no me respondió así señorita lo que pasa es que yo me voy a bajar acá cogió y se paró y me miró mal y yo yo me sentí atacado un hombre imagínese un hombre entonces tampoco hay que desquitarse con la gente buena porque hay gente que tiene también motivos y principios y demás tampoco es que vamos a violentar al hombre porque todo lo que nos ha pasado nos sugiere que el hecho es que vamos a es que el sexo masculino es el problema así no lo es porque aquí también hay mujeres que hacen cosas increíbles no les voy a decir con las palabras explícitas pero hay aberraciones impresionantes de la mente humana donde las mujeres cogen a los hombres y les hacen hasta para vender y aprovechan sus encantos o cualquier otra situación simplemente para aprovecharse también eso es impresionante en el mundo estamos eso es lo que hay que tener en cuenta entonces yo plenamente escogí a mi niña y yo me bajé pero ella en todo momento yo dije en mi cabeza esa muchacha debe ser una feminista que odian la estructura de la campaña de ustedes es el concepto no debe ser odiar a la raza del hombre no debe ser simplemente luchar por sus derechos y por su igualdad de género por los beneficios que deben ser igualitarios en todos los aspectos posibles por una democracia justa y por todos los por todas las cuestiones las cosas que están pasando en el país ustedes lo que necesitan ustedes se sienten es vulnerables se sienten vulneradas y demás se implementan por ejemplo vagones para las mujeres para que no vayan compartiendo con hombres que hay hombres muy cerdos en todas las en todos los sentidos de la palabra y mucha maldad por todos lados entonces ustedes lo que necesitan es ser protegidas entonces la cuestión es hacer disturbios es simplemente llegar a intermediaciones para que hayan acuerdos para que puedan socializar para que ustedes iban a formar una revolución que lo hagan de una manera pacífica lógica y coherente si ustedes hacen esto si ustedes empiezan a garabatear y a destruir el patrimonio ajeno lo único que hacen es hacerse con el fastidio ustedes sienten que con eso van a devolverle la vida a alguien que han perdido y demás violencia con violencia no lleva a nada entonces ay que tanta inseguridad que tanta cosa miren no hay que confiar en nadie traten de conseguirse un amigo verdadero en la vida de esos pocos que llegan traten de hacer amigos verdaderos que estén por ustedes preocupados comuniquen a sus familias a donde se van a ir me voy a ir para tal lado voy a ir con tal persona para que estemos al tanto y demás bien no anden por ahí solos ni haciendo cosas que no son porque por eso se ponen en el blanco fácil para que les salgan atentados eso es un punto también a tener en cuenta contaba la historia una muchacha que también fue secuestrada hace un tiempo el porqué el porqué le había pasado lo que le pasó bueno la mamá le dijo así como el cuento del lobo la mamá le dijo o Renrin Renacuado mejor dicho la mamá le dijo oiga no vaya por allá a esas fiestas que a mí no me gusta que usted haga eso ni siquiera tiene 18 años la chica tenía 17 años apenas creo que hasta menos y ella se escapó de la casa para ir a las fiestas cuando ella se devolvió se devolvió completamente sola de la fiesta una fiesta que ni porqué una muchacha que debería estar en su casa haciendo las cosas que debería hacer estudiando preparándose para tener lo mejor mañana llenando la parte intelectual leyendo y demás pero no bueno así se hace haciendo tiktoks pero está en su casa y esas son las cosas que deben hacerse bien estar con la familia compartir eso es lo que debe hacer una mujer de su casa y ella que hizo no mamá se escapó de la casa fue a la fiesta y cuando iba llegando a las 12 de la noche a la casa pasaron unos tipos en un camión y la vieron sola y tarde de la noche y se la llevaron eso le pasa a la gente que se pone en el lugar incorrecto y entonces cualquiera podría decir cualquier incompetente podría decir ay entonces no puedo estar en cualquier lugar no se puede no se puede ni estar solo ni se puede estar con malas amistades y hay que elegir muy bien a los amigos hay que relacionarse con personas correctas por ejemplo es más factible a uno conocer gente bien estando socializando en la universidad ah no son mis compañeros de colegio son mis compañeros de bueno los compañeros de colegio es una cosa muy aparte cualquiera puede estudiar en el colegio digo más bien mis compañeros universitarios que uno los ve bien vestidos de buena familia con modales educados y no solamente eso también me he dado cuenta que son unas personas excepcionales porque uno dialoga con ellos y se ve que tienen una base sólida que son personas con las que uno puede tratar que son gente formal que son gente que jamás se presta para ciertas cosas y así mismo las posibilidades de supervivencia y bienestar para todos ustedes va a mejorar eso hay que tenerlo muy presente entonces no hay que decir que las cosas pasan esto y lo otro si hay que entender que hay familias desestructuradas hay familias que viven muy mal porque bueno aquí el machismo es el pan de cada día pero ustedes como mujeres no se imaginan el poder tan hermoso que tienen de sencillamente decirles bueno que no a los que no sirven ah no es que este es un bandido miren los tatuajes miren lo que hace miren los modos miren es que mantiene metiendo esto y lo otro no me conviene piensan que los van a cambiar ese cuentito ya se acabó hay que buscar hombres ejemplares gente de bien gente que porque porque hombres hay cantidad para una mujer hay 10 hombres tienen para elegir y ustedes son las que deciden con quién tal vez he ido con quién y me dicen que no así de fácil me gustas mierda eligen al más tonto eligen al incompetente es que porque no me gusta la no me gusta ir a las discotecas que porque no estoy echando cosas que no son que porque no tengo ese instinto macho alfa que no soy el grosero ni el patán ni el llamativo ni estoy socializando con los demás así que chico tranquilo en su casa ese es el valor agregado para las mujeres entonces tienen que saber elegir también y las protestas se deben hacer de una manera pacífica el movimiento que ustedes hacen hasta cierto punto está muy bien pero no violentar a los hombres porque es que esa no es la razón es que ahí se equivocan ahí es donde difiere lo que es un feminista los principios y los derechos de la mujer son una cosa muy aparte en el que hasta los hombres ponemos la mano en el fuego por ustedes porque se lo merecen merecen libertad de expresión merecen vivir bien merecen ir por la calle tranquila sin miedo a que les vayan a ultrajar o las vayan a desaparecer merecen todo eso y mucho más lo que deben hacer ustedes es tratar de construir una sociedad justa mediante el diálogo eso es lo que hay que hacer porque yo saco este video a esas alturas del partido y esto capaz no lo ven nadie lo ven si acaso 10 personas si acaso Juca y Lupita y seguidores más fieles una amiga excepcional es que uno gana con el tiempo pero no importa a ella le sirve capaz si estas palabras le sirven y pueden influenciar a otras personas y si esto se hace una cadena masiva eso es espectacular porque el mensaje queda y llega entonces el punto de inflexión es determinar que el movimiento feminista que le llamamos feminazi porque es esa orbe de destrucción es acabar con lo bonito que siempre ha habido tratar de generalizar que el peor error que puede cometer una persona es generalizar ah no es que yo miren está lleno de tatuajes y es un cholo bueno puede ser un cholo puede estar lleno de tatuajes pero puede ser una buena persona es que hay que conseguir también hay que entender a la gente también desde la psicología hay que dialogar con la gente y comprender yo para la gente que siempre me critico siempre he dicho hable conmigo diez minutos y se va a dar a cuenta que los chismes soy mejor persona de lo que muchos les han hablado de mi o su percepción les sugiere mucho menos de lo que yo soy soy mucho más de lo que su percepción les sugiere entonces eso por un lado hay que aislar a un lado lo que son el derecho de las mujeres la libertad de expresión toda la belleza que es la mujer en sí y todo lo que ellas merecen de manera particular que claro que sí ustedes están luchando por la independencia por ser aceptadas ven ya está mujeres presidentes hay por ahí lo han logrado lo han logrado y yo las felicito porque han logrado muchas cosas porque se han esforzado y se han hecho valer pero siguen así porque la parte intelectual es mucho más mucho más poderosa que la violencia eso lo hace cualquiera pegarle a alguien eso lo hace cualquiera tratar de intermediar y socializar y comunicar y explicar eso es algo que aporta verdaderamente a la larga a la larga en algún momento porque como sociedad vamos mejorando cada vez más entonces lo que hay que hacer es volver a generar conciencia en las personas que eso se está perdiendo esa es la cosa y lo demás simplemente es un movimiento que de algunas que lo que hacen es que con sus malas experiencias creen que el hecho y el motivo real de su existencia es ese como su movimiento hacerle daño a los hombres y odiarlos entonces algunas se vuelven lesbianas algunas son así antipáticas, egoístas, groseras, maniáticas con los hombres que no debería ser así bueno y las que tienen de verdad que un problemita deberían sacar su propia sociedad y irse por allá para un lugar rural y no sé, vivir en cabañas las antihombres si quieren y ya y son felices allá donde sean ustedes con ustedes así van afilando aquí las lanzas y prenden así la hoguera y van haciendo así uuuu así sencillo pero nosotros vivimos en una sociedad moderna donde la mujer está desde siempre porque nos necesitamos porque somos indispensables yo hago un llamado de conciencia para este tipo de movimientos y las futuras generaciones porque uno navegando por TikTok ve que esos movimientos ahorita se vuelven el pan de cada día entonces el de 12, 13 añitos empiezan a entender en su cabeza que lo que les están diciendo es el hombre es malo esa es la parte mala decir que el hombre es el malo claro la mayor parte de los hombres son los que hacen los crímenes si está por ese lado muy bien pero también lo vamos a dejar a un lado que también hay mujeres que son bastante pícaras bastante malas eso no hay que obviar aquí el punto de inflexión es determinar que que las cosas como son uno no le puede hacer tampoco daño a alguien que no se lo merezca todos merecemos respeto cariño comprensión todo lo que quieran pero también hay que entender las cosas de una manera lógica tampoco pueden hacer movimientos ir a destruir lo que les da la gana ir a llenar todo de grafitis romper vidrios destruir automóviles de personas que a lo mejor se están esforzando demasiado por conseguir sus cositas y tienen que estar envueltos en lo que a ustedes les da la gana por decir no vamos a ver generan sociedades y comuniquen las cosas de una manera más coherente más proactiva más lógica violencia con violencia jamás así es yo les voy a contar ya para finalizar una historia que pasó hace un poco aquí en México hay unas pirámides y una chica se hizo una promesa con el marido de que iban a ir a subir a esas pirámides lo que pasa es que las políticas cambiaron y ya sencillamente ya no podían dejar a la gente subir por las pirámides había cantidad de gente ahí y la promesa y el tipo de ella el esposo falleció y ella dijo no mi promesa ahí quedó estuvo mal que se hubiera subido se subió a la fuerza y la gente empezó a tirarle piedras como si fueran cavernícolas no está hasta allá tampoco uno de los que estaba ahí al sol a voz y dijo le dijo a la vieja que estaba con la cosa de acábenla dele no sé qué tírenle piedra no sé qué hasta chancleta le tiraban las señoras de sandalias chancletas piedras, zapatos panos lo que encontraban tierra y ella toda humillada claro ella no tenía que hacerlo pero lo hizo pero las son arrebatos y tampoco eso tampoco eso va a ser una diferencia considerable porque ustedes no construyeron las pirámides fueron los antepasados y antes se podía subir de manera natural simplemente ahorita ya las políticas están y ella bueno no arrebato lo hizo ella empezó a gritar háganle lo peor háganle esto y lo otro y uno de los que estaba ahí le dijo ¿y usted quién es? ¿qué acaso usted quién es para decir eso? usted no tiene el derecho ¿usted quién carajo se cree? usted no diga nada que usted no es nadie para decir eso le dijo lo que se merecía porque porque esas cosas no las hicieron ustedes claro que están las políticas y las leyes ahí estaba el policía y él le puso su multa a la muchacha justa y necesaria porque pues las cosas como son ¿no? pero hay que entenderse la violencia como un acto que no nos lleva a ningún lado son un acto que trae consecuencias y lo único que genera es más ira más violencia más rencor y así es y nosotros los seres humanos tenemos algo en la sangre que nos hierve la sangre cuando hay algo que nos irrita nos está lastimando y sentimos que tenemos que defender la capa y espada pero por lo mismo lo mejor que uno puede hacer es simplemente tratar de una manera pacífica construir una sociedad más 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 comprensiva y enseñar a estas chicas que se están empezando apenas a a formar a decirles que es que el hombre no es el malo que es que el hombre no un violador viola un ladrón mata bueno al revés como es un violador viola un asesino mata un ladrón robo pero un hombre justo y correcto no hacía esas cosas ahorita me equivoqué eso no pasa nada jejeje y ahora quien coger el fragmento para hacerme quedar mal pero claro póngalo completo y compártalo compártan este video a ver quién es capaz de aguantarse los 20 minutos de palabras sugerentes proactivas ya le dije ya le dije que la violencia no tiene género no lo tiene porque así como hay hombres buenos hay hombres buenos yo les digo un aspecto personal yo discuto aquí en mi casa por cosas pero lo hago con mi voz oiga que tal cosa pero no sé qué me hago me hago notar pero yo nunca le pegaré a una mujer jamás las mujeres son deliciosas Dios mío pero yo le dar respeto quieres estar conmigo si camine ya está así es yo le digo no sé Gracias.